Se equivocan en música, por aproximación, el millón de pesos que se define esta noche, este martes, 9 de noviembre. La pregunta por aproximación es... ¿Cuántos años tiene Mick Jagger? El cantante, la figura mundial, Mick Jagger. ¿Qué edad tiene en años para definir el escalón de música? El escalón número 6 en el camino por el millón de pesos. Escribe Sergio. Pablo Ramírez también. Mirá, se lo guarda Belén. Pardo. ¿Lo tienen? Den vuelta. A ver, a ver. La edad de Mick Jagger. Bueno, bueno, bueno. Sergio, ¿cuánto pusiste? 80. Pablo. 81. Luis. 89. Justina. 65. Nicolás. 79. Belén. 87. La respuesta correcta es... 78 años. 78 años. Justina con 65 se queda en el escalón. Suben Belén, Nicolás, Luis, Pablo y Sergio. Y Sergio, por el millón de pesos. Colás otra vez estuvo uno. Muy bien, Nicolás. Anda cerca en la aproximación. Vos también, bueno. Pero él repite. Nosotros también jugamos entre nosotros. Nosotros jugamos. Sí, todos. Estábamos mirándonos. Vos sabés que 78 años tiene Mick Jagger y es una figura legendaria en el Rolling Stones que vinieron después de los Beatles. Y es conocido por toda la expansión y toda la escena que hace. Si todo el mundo cree que es una vida totalmente desordenada, anárquica, lo que tuvimos ocasión de estar cerca, en algún sentido, cuando vino acá, es un individuo que se cuida muchísimo su salud, su alimentación, su descanso. Es decir, el secreto de mantenerse, entre comillas, joven es cuidarse. Bueno.